La primera pregunta tenía que ver con esto que decíamos ¿En qué consiste esta unidad fiscal que se creó en el año 2007, si no me equivoco? En principio era una introducción sobre algunas definiciones sobre la unidad Mirá, el Ministerio Público desde los juicios por la verdad y los juicios de apropiación de menores viene teniendo una respuesta institucional para esto, formando equipos de fiscales y cuando se reabrieron los juicios también se formaron equipos de fiscales, una unidad Lo que pasó fue que en el año 2007 se advirtió la necesidad de una unidad que hiciera un seguimiento de los procesos en todo el país e intentara coordinar estrategias de persecución Básicamente, porque en el año 2007, a dos años de que la Corte Suprema había ya convalidado la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia y de punto final se advertía una gran disparidad en cuanto a los avances de las causas en las provincias distintos criterios de trabajo Entonces, bueno, había que tener un panorama, un diagnóstico de qué estaba pasando y, bueno, intentar desde el Ministerio Público tener una política de persecución Entonces, bueno, el Procurador General de la Nación, Esteban Riqui, en marzo del 2007 decidió crear esta unidad Y, bueno, hace ya cuatro años que venimos trabajando intensamente en esto, ¿no? La idea es tener un seguimiento lo más exhaustivo posible de los juicios en todo el país Tanto en la etapa de instrucción como juicio, como en los recursos Y, bueno, se definieron ciertas pautas de actuación que para nosotros fueron muy importantes Por ejemplo, el tema de la acumulación de causas Yo diría que un aspecto muy evidente que se advierte en los primeros años del proceso de juzgamiento Es no sólo la diseminación de la competencia en casi todas las provincias del país Sin una gran dispersión de las investigaciones Es decir, causas, hechos, delitos que se habían cometido en los mismos centros clandestinos Se investigaban en distintas causas Y, bueno, lo que hubo que hacer era justamente volver a juntar lo que se había desarmado Por algún criterio razonable En muchos casos el centro clandestino En otros casos eventos relacionados entre sí, como una masacre Por ejemplo, la masacre de Palomita, la masacre de Margarita Belén Y en algunos lugares, para nosotros, el área de represión era un buen criterio de acumulación Sobre todo en provincias que no son tan grandes geográficamente Y donde la cantidad de hechos se pueden tramitar en una sola causa Por ejemplo, San Juan, San Luis Esto como ideal Como ideal y como pauta desde el Ministerio Público Obviamente el Ministerio Público en esto tiene que No lo decide directamente, sino que tiene que hacer peticiones a los jueces Entonces, bueno, ahí entramos un poco en un trabajo de jurisdicción por jurisdicción Ver hasta qué punto podemos concretar nuestros planes de trabajo No, en ese sentido te preguntaba El avance en esas mea causas, este año fue un año de mucho avance En ese sentido Sí, digamos, me parece a mí que Es decir, lo primero que definimos nosotros es que Los primeros juicios eran importantes Aún cuando no fueran juicios muy grandes Porque un primer juicio en una provincia es muy importante Abre un camino Entonces, una segunda etapa Después de esos primeros juicios Lo que tratamos de armar son juicios más grandes Que es lo que estamos empezando a ver ahora Si uno mira la envergadura de los juicios de los últimos dos años Bueno, nota que son juicios por más hechos Contra más imputados Y el año que viene también va a mostrar un poco los frutos de este trabajo de acumulación Que de todos modos hay que decir Que se logró parcialmente Es decir, el ideal de hacer un juicio por un centro clandestino En muchos casos no se consigue Entonces, se hacen dos juicios Y ahí tenemos un tema difícil de manejar Y bueno, sobre todo el impacto que esto tiene en los testigos Que tienen que declarar más una vez Bueno, cuestiones que Que tratamos de manejar Digamos, de solucionar Pero bueno, evidentemente Va a ser inevitable que respecto a algunos centros clandestinos Sobre todo grandes Haya dos o tres juicios La cuestión de fondo, de alguna manera En el 2003 se abre un camino diferente En lo que es la política de derechos humanos del Estado Nacional Estamos en el 2011 ¿Qué balance haces en general De lo que ha sido esta nueva etapa? En términos de avanzar sobre Encontrar responsabilidad de los Responsables de los Dedictos de la humanidad de la dictadura militar Sí, yo creo que Hubo un primer periodo, podríamos decir Que es la etapa de reapertura Que es un periodo de reapertura gradual Porque la primera sentencia que declara la inconstitucionalidad De las leyes de obediencia a 10 puntos finales En el 2001 En el 2003 el Congreso sanciona la ley de nulidad De la obediencia a 10 puntos final Y en el 2005 la Corte ratifica La inconstitucionalidad Ahí tenemos cuatro años Donde lo que pasó en cada provincia En cada lugar fue muy distinto Es decir, en algunos lugares Ya en el 2001 se empezó En otros lugares en el 2003 Y en otros lugares En algunas provincias se empezó en el 2005 o 2006 Entonces hubo una gran Digamos, lo que digo es Hubo un primer periodo de mucha incertidumbre Acerca de si los juicios iban a concretarse o no Yo creo que lo que podemos ver Luego de estos años Es que el proceso de juzgamiento se ha consolidado O sea, hoy nadie tiene dudas Que el proceso de juzgamiento está consolidado Sí tenemos que trabajar en las dificultades Y en mejorarlo Y en que los juicios sean cada vez más significativos Y en evitar la citación múltiple de testigos De lo que hablábamos recién Pero me parece a mí que un primer aspecto Es que el proceso de juzgamiento está consolidado Segundo No hay que tener la idea de que está todo hecho Y que está todo bien Porque esta es otra cuestión Sobre la que hay que advertir Nosotros vemos muchas sentencias Este año terminaron 21 juicios, por ejemplo O sea que la noticia de sentencias Durante un año es algo habitual Pero esto no tiene que generar la sensación De que está todo bien y que está todo hecho Hay muchas dificultades todavía Hay provincias donde nos cuesta mucho Avanzar con los juicios Por ejemplo, Jujuy Tenemos muchas demoras En concretar los juicios Desde que la causa se eleva a juicio Hasta que el juicio empieza Después tenemos muchas demoras también En el trámite de los juicios ¿Cuánto están durando los juicios? Están durando demasiado en muchos lugares El juicio Desma duró casi 22 meses Y es un juicio bastante pequeño En relación a todo lo que queda En Rosario también Tenemos un juicio que ya tiene más de un año y medio Y es un juicio que se podría haber hecho Mucho más rápido Y esto produce una lista de espera De otros juicios Que mientras tanto no se pueden hacer ¿Y cuál es la causa de las demoras? ¿O es diferente en cada caso? Mirá Hay un tema de gestión Yo creo Hay un tema de gestión muy importante Yo creo que muchos tribunales Y muchos jueces Lo entienden bien Muchas veces uno se concentra En las dificultades Y con esto parece que generaliza Hay muchos tribunales Y muchos jueces Que entienden bien esto Cuando una causa se eleva Hay que preparar rápido el juicio Y empezar lo antes posible Que cuando el juicio arranca Hay que hacer audiencias muy seguido Y no suspender las audiencias Pero en otros lugares Vemos que no Digamos que hay tribunales Que quizás no comprenden La urgencia No comprenden Que estamos en tiempo de descuento Es decir Que los imputados son muy grandes Se mueren en el medio del juicio Las víctimas también Y el problema es ¿Cómo gestionar esto? Es decir Todavía el Poder Judicial No desarrolló Suficientemente Mecanismos de gestión Para que alguna institución O sea Al menos Converse con los jueces Acerca de la dinámica De los juicios ¿No? En este sentido Es una experiencia nueva Este proceso de juzgamiento Para lo que es la historia De la administración de justicia Estamos acostumbrados A que cada juez Y cada tribunal Trabaja autónomamente Y con su agenda Y bueno Hoy lo que tenemos Es un proceso de juzgamiento A nivel nacional Con instituciones Como esta unidad Que está siguiendo Todos los procesos Hacemos comparaciones Y entonces vemos Cuánto tarda un tribunal Cuánto tarda otro Y el problema es ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo aprovechamos Esta información Y cómo corregimos Las prácticas Que hay que corregir? Me parece a mí Que una elección De estos juicios Es que Hay que reforzar El aspecto De lo que yo llamaría Gestión judicial ¿No? Que alguien mire Que alguien converse Con los jueces Acerca de Bueno ¿Cómo hacemos Para que este juicio Se concrete en 6 meses? ¿Cuántas audiencias Por semana hacemos? ¿Cuántas horas Por día? Y solamente lo adjudicas A falta de gestión No a No sé si complicidad Pero responsabilidad directa De los jueces Que quieren enlentecer Las causas Mirá Una de las cosas Que aprendimos Desde el principio Del trabajo En esta unidad Es que nunca hay Explicaciones únicas Es decir Me acuerdo Cuando se creó La unidad El problema Casi todo el mundo Le atribuía El problema De la demora De los juicios A que casación Obstruía Y bueno Casación era parte Del problema Pero parte Nada más Es decir Había muchos otros factores Entonces Cuando hablamos De las faltas Respuestas adecuadas Hay muchas Cosas En el medio Desde la desidia Desde la delegación De funciones Desde los trámites Burocráticos Y también hay Sin duda Conductas Deliberadas Me parece Que hay De todo Así que No hay Respuestas únicas En términos De números Digo Si uno tuviera Uno puede establecer Más o menos Cuántos son los responsables Del genocidio En Argentina En términos De responsabilidad penal Sin duda Digamos El universo De posibles Responsables Es mucho más grande Que el universo De personas procesadas Procesadas y condenadas Digo Pero si uno podría establecer Un porcentaje Del total de responsables Se ha avanzado En determinado Esta es una crítica Muy fuerte De algunos sectores De izquierda Sobre todo Es esto Hay un discurso De avance En las políticas De derechos humanos Pero en realidad Finalmente Se termina juzgando A pocas personas El tema Bueno No hay que prevista Estamos juzgando Más de 30 años Después de los hechos Con archivos Que podemos encontrar Pero muy parciales Digamos La prueba De estos delitos No es nada fácil Justamente Una característica De la represión Fue la actuación Clandestina Entonces No cabe la menor duda Que las personas Que uno puede identificar Y vincularla Con un hecho Es mucho menor La cantidad De esas personas Respecto a las que Seguramente actuaron El problema Es que uno Tiene que trabajar Con parámetros De prueba Según los criterios De atribución De responsabilidad penal Necesitamos pruebas Para llevar a juicio A alguien Y condenarlo Entonces En ese sentido Sin duda Va a quedar Una cifra negra Llamémoslo así De personas A las que nunca Vamos a poder vincular De todos modos Este Me parece que El proceso de jugamiento No es menor No es menor El desarrollo Que va teniendo Y pensemos Que tenemos Personas procesadas Y condenadas En distintos eslabones De la cadena de mandos Tenemos desde los máximos Responsables Hasta ejecutores Tenemos eslabones Intermedios Se está incorporando Imputaciones A personas de inteligencia Se está Investigando En muchos casos Y ya hay procesamientos Respecto de Funcionarios judiciales Que tuvieron relación Con el sistema De represión Y intervenciones concretas Que para nosotros Justifican Un reproche penal Hay sacerdotes Hay médicos Este Hay Digamos Este No hay una selectividad De la persecución penal Como si uno dijera Bueno Vamos a jugar A los máximos responsables Que dieron las órdenes O a los que Fueron vistos Cuando Encontramos prueba Hacemos una imputación Pero el límite Es la prueba En cantidad de condenados ¿Tenés el número Más o menos En estos años ¿Cuántos condenados hay? Sí Con la condena de hoy En Hospital Posadas hay 267 condenados Desde el regreso La democracia está acá ¿No? O sea Contando juicio de la Junta Juicios por apropiación De menores Durante los años 80 y 90 Bueno El juicio Canto También de los años 80 Y el grueso De los condenados Corresponde a los juicios Posteriores A la reapertura Pero hay que decir Que de esos 267 condenados Solamente 43 Condenados Tienen sentencia firme ¿No? O sea que técnicamente Solamente esos 43 Condenados Están cumpliendo penas Se podría decir Bueno Algunos han fallecido Además Pero este El resto tienen condenas Pero no firmes ¿No? Y este es otro De los problemas Que tenemos Tenemos muchos condenados Que por no tener Firme su condena Todavía no empiezan A cumplir la pena Y de hecho Vemos personas Que salen en libertad De juicio Porque están escarceladas Decías antes Esto es un En parte puede ser Un problema de gestión judicial ¿Crees que a la justicia Le faltan herramientas legales? Digo No sé De legislación No No Esto fue también algo Que se discutió En algún momento Me acuerdo Creo que a fines de 2008 Hubo una gran discusión De hecho Fait Uno de los jueces De la corte Dijo El problema Acá El Poder Judicial Se hizo todo lo que tenía que hacer Declaró la inconstitucionalidad De las leyes El problema es Que el Poder Ejecutivo Y Legislativo No dotaron De las herramientas necesarias Y ahí hubo una discusión Muy importante Y nosotros tomamos Una postura muy clara Nosotros Sabemos Como mucha gente Sabe Que el código procesal Que rige en Argentina Desde hace varios años Es obsoleto Y es muy malo Y hay que cambiarlo Pero no solo para estos delitos Para todos los delitos Sin embargo Con este código Se pueden hacer los juicios Perfectamente Es un tema de actitud De los funcionarios Este Es decir El código no impide Acumular causas Por ejemplo De hecho La regla de conexidad Entre investigaciones Que tengan Vínculos Está prevista Es una norma Que está prevista Entonces Cuando los jueces No acumulan No es por falta De una herramienta legal Cuando un tribunal Hace dos audiencias Por semana Y no cinco No es un problema De código procesal Entonces Para nada Pensamos Que es un problema De legislación Una discusión Que se dio desde siempre Pero ahora En el último tiempo Con algún tenor Público mayor Es el tema De la complicidad civil En ese sentido ¿Cuál es el nivel de avance? ¿La discusión pasa Por otro lugar? ¿O es otro desafío De todas las causas Vinculadas con la dictadura? Mira Yo ahí lo que te diría Es que Cuando el proceso De juzgamiento empieza Empieza por lo más obvio Por lo más grueso Y lo más evidente Entonces Empieza por el centro clandestino Empieza por la tortura Por el secuestro Luego la mirada Se empieza a afinar Un poco más También porque Empiezan a aparecer Otras declaraciones Empiezan a aparecer Otras pruebas Que antes no había Los testimonios Enriquecen Por ejemplo Pensemos lo que son Las declaraciones Sobre delitos sexuales Que si bien había noticias Desde la CONADEP Y del juicio de la Junta Sobre delitos sexuales Digamos La cantidad de testimonios Que hay hoy Es incomparablemente mayor También empieza a haber Muchas declaraciones Acerca de Por ejemplo El papel de la justicia Empiezan Muchos familiares A denunciar Qué les pasó Cuando fueron a la justicia A decir Que un familiar Había sido secuestrado Empezamos Vamos a revisar Los expedientes Judiciales De la época Empieza a haber Otro tipo de mirada Que permite Imputaciones Respecto de otros actores Que no son Los Prototípicos Desde el momento inicial De la persecución penal Yo creo que No cabe en duda Que la dictadura Argentina Es una dictadura Cívico-militar Ahora Bueno No toda La participación civil En una dictadura Se transforma Inmediatamente En imputación penal Lo que tenemos Que hacer nosotros Cuando queremos Hacer una imputación penal Es poder vincular La intervención De una persona Su participación Su colaboración En hechos concretos Entonces bueno Me parece que hoy en día Vamos en esa senda Es decir Pero algo que tiene Que quedar claro Es que No toda No toda responsabilidad Social Se hace a través Del derecho penal Es decir Hay muchas personas Que quizás participaron De la dictadura militar Pero por ahí Pudieron participar En lugares Donde no tenían Un vínculo directo Con la represión O sea Quiero decir El derecho penal Es parte De la manera De saltar cuentas Con el pasado Y sin duda En la actuación Del derecho penal Parte de los actores civiles Van a quedar involucrados Sin duda ¿Ustedes tuvieron acceso ¿Trabajaron en la causa De papel y prensa? No La causa de papel y prensa Es una causa Que tramitó En distintas fiscalías Esta unidad fiscal Salvo Salvo digamos Casos particulares No actúa directamente En una causa Sino que lo que hace Es vincularse Con los fiscales ¿No? Para... Ok Pero no No se vincularon Con los fiscales De papel y prensa Bueno Tenemos vinculaciones Este Como siempre hay Por ejemplo Si uno tiene que analizar O rechercos Un delito De lesa humanidad O no Bueno La unidad fiscal Puede dar una colaboración De hecho tenemos Dictámenes Sobre qué significa Un crimen De lesa humanidad Entonces ahí tratamos Un aporte técnico Pero digamos Siempre los que definen En última instancia La... Digamos Concretamente Lo que se hace En una causa Es el fiscal Que interviene ¿No? Hasta ahora Bueno Interviene la unidad fiscal De la plata Para nosotros Con un muy buen dictamen Donde hace un análisis jurídico Para nosotros adecuado Y bueno Y ahora hay otro fiscal En capital federal Que bueno Deberá definir Un poco Los pasos a seguir ¿No? Creo que la última pregunta Nada Hacer en definitiva Nada Un balance De lo que han sido Si querés Los cuatro años De la unidad Pero en realidad Lo que ha sido Desde 2003 para acá Una de las políticas Más ambiciosas Que ha tenido El Estado Nacional Desde el gobierno De Néstor Kirchner Bueno ¿Qué balances Haces en general De lo que ha sido De esa política? Mirá Yo creo que es muy importante La política de persecución Además fue acompañada Por muchos otros actos Que tienen que ver Con la memoria Y con Con el que la sociedad Conozca y discuta Lo que pasó en Argentina ¿No? Y a mí me parece Que una cuestión Muy importante Y muy valiosa Del proceso De juzgamiento En Argentina Es que demuestra Que los juicios Se pueden hacer Sin crisis social Y que lejos De poner en juego La estabilidad democrática Fortalecen la democracia Es decir Yo creo que Que hoy en día La Es decir El futuro De Argentina Y el futuro Del sistema democrático No es igual Luego de estos juicios Entonces me parece a mí Que los juicios También tienen un efecto Político Un efecto social Y un efecto pedagógico Enorme Que yo destacaría esto Yo veo la cantidad Jóvenes que hoy Hay en los juicios Como esto Aparece en documentales En programas de televisión Y mucha gente Y mucha gente Joven Y no tan joven Yo creo que conoce Recién ahora Lo que fue el horror En Argentina Y sobre todo En muchas provincias Porque Pensemos Argentina tuvo Un juicio muy importante Como fue el juicio De las juntas En los años 80 Que fue un juicio Conocido en el mundo Y es un emblema Pero en muchas provincias El juicio De las juntas Fue una noticia Es decir Digo No tuvo una carnadura Social tan fuerte Como la que tiene hoy Un juicio Es decir El primer juicio En Corrientes Fue un juicio Que conmovió A la sociedad De Corrientes El juicio En San Juan El juicio En San Luis Yo creo que Tiene un efecto social Muy importante Mucho más Que el tema De la historia judicial Entonces Y también es un mensaje A otros países Que tuvieron historias Parecidas Y quizás todavía No pueden Definir un camino De justicia Creo que la experiencia Argentina indica Que estos juicios Son posibles Y que fortalecen El sistema democrático Así que En ese sentido Creo que tenemos Que tener una satisfacción Como Y además Cómo Argentina Pudo revertir La historia Es decir Una historia Que iba a terminar Con impunidad Lamentablemente Luego de un juicio Importante En un juicio de la Junta Iba a terminar En impunidad Argentina fue capaz De revertir esto Así que bueno Más allá de los límites Que tengan los juicios De las personas Que no podamos juzgar Bueno Los tribunales Hoy están abiertos Y están juzgando Así que esto me parece Muy importante Muchas gracias Gracias